Por tu amor Solo estoy y la noche se hace más larga Si yo me la paso pensando que tracaste conmigo El amor a mí ha llegado, el amor a mí ha llegado Pero ella de mí abusó El amor a mí ha llegado, el amor a mí ha llegado Pero ella de mí abusó Será que mi amor ha sido tan diferente Será que mi error ha sido confiar en ti Y yo te sigo buscando entre tanta gente Pensando en ti diariamente Me queda decirte así Por tu amor, quiero decirte que loco estoy Y que por ser tan cocheado, tracaste conmigo Solo estoy y la noche se hace más larga Así yo me la paso pensando que tracaste conmigo Los primeritos de Colombia El amor a mí ha llegado, el amor a mí ha llegado Pero ella de mí abusó El amor a mí ha llegado, el amor a mí ha llegado Pero ella de mí abusó Será que mi amor ha sido tan diferente Será que mi error ha sido confiar en ti Yo te sigo buscando entre tanta gente Pensando en ti, pensando en ti Pensando en ti diariamente Me queda decirte así Por tu amor, por tu amor a mí Por tu amor, quiero decirte que loco estoy Y que por ser tan cocheado, tracaste conmigo Solo estoy y la noche se hace más larga Así yo me la paso pensando que tracaste conmigo Por tu amor, quiero decirte que loco estoy Y que por ser tan cocheado, tracaste conmigo Solo estoy y la noche se hace más larga Así yo me la paso pensando que tracaste conmigo Tracaste conmigo Tracaste conmigo Tracaste conmigo Tracaste conmigo